muy buenas a todos mis amigos de youtube hoy estoy probando una moto muy especial sabéis por qué porque es la primera vez en mi vida que pruebo que llevo una harley davidson guajo es una moto bueno ya sabéis que cuál es la harley davidson panamérica 1250 una moto que me ha pedido mucha gente hace mucho tiempo desde que salió el año pasado 2021 que la pruebe mucha gente que me ve desde américa pero también mucha gente que me ve desde europa y desde españa en concreto y es que josé planeyes que es el gerente de harley davidson alicante que desde aquí le quiero ya dar las gracias porque sin conocerme absolutamente de nada y ha dicho que nunca había probado una harley me ha tratado súper bien me ha puesto una alfombra roja para probar esta moto todo el tiempo los días que necesite a conciencia en fin muy bien me ha comentado que es una moto que el primer año el 2021 se vendió cumpliendo todas las expectativas de la marca no es decir si en españa llegaron por lo que hemos hablado más o menos unas 250 unidades más o menos en todo el país pues se vendieron todas y antes de que acabara el año y eso me sorprende mucho y me sorprende por dos razones la primera porque es la primera vez que harley saca una moto maxi trail una moto del segmento de motos de aventura de doble propósito como dicen en américa y eso no lo han hecho porque lo sientan en el corazón que deben de hacerlo no eso lo han hecho porque es el filón de ventas en europa y cada vez más en américa de las motos de alta cilindrada entonces harley division no son idiotas y tiran por ahí y quieren llevarse un trozo del pastel sobre todo para la gente que conoce su marca y que la siente pues prácticamente como una religión y por eso me sorprende que haya habido una acogida tan amplia al menos en españa y en segundo lugar me sorprende porque tiene una estética muy especial una estética de la que hablaremos luego pero que de entrada impacta no me parece para nada fea a mí personalmente hay gente que si tengo mi amigo alberto selva le parece horrorosa pero a mí personalmente no me parece fea pero sí que reconozco que es muy especial y pensaba que iba a tirar mucho para atrás de hecho mucha gente le llama el buzón o la aspiradora pero ya digo que es una estética diferente y que le dota de mucha personalidad que hace la moto muy rectilínea en sus formas y eso hará que no te canses de ella y eso es muy importante pero bueno todo esto no deja de ser pensamientos previos situaciones previas lo que realmente nos importa saber lo que es no es cómo se comporta en los distintos usos y si eso os interesa que realmente lo que espero que os interese sólo tenéis que hacer una cosa quedaros unos minutos porque empezamos ya no 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 ¡Suscríbete! 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 Pues creo que le va a arrebatar el trono Es muy confortable Está muy bien hecho al principio Es muy blandito Es de una ergonomía buenísima En cuanto a posición de conducción Salvo las piernas Que pese a llevar el asiento En posición alta Van un poco flexionadas de más Porque los estribos están Al estilo OGS Un poquito adelantados Para los de nuestra talla Un 86 Recuerdo Queda un poquito flexionado Pero bueno No creo que llegue a ser molesto Con el tiempo Ya lo veremos Pero sí que como primera sensación Lo destaco Ya digo Un tacto muy suave de todo Salvo del embrague Que lo noto un poco duro Irregulable Por supuesto es por cable Pero Se nota un poquito duro La caja de cambio es también Bastante áspera De momento va muy bien Pero sí que tienes que Notas que estás haciendo el cambio No es una caja que Utilices Y no sepas si has cambiado O no has cambiado Que va, que va Y como digo Finura Rudeza en algunos aspectos Y confort Es lo que más noto En las primeras sensaciones Motor además Entrega una patada Nada más salir de parado Que tira para atrás Tienes que buscar A ver en qué mapa estás Porque dices Madre mía no puede ser Es muy reactivo Pero bueno Todo eso Te acostumbras enseguida Pero Son unas sensaciones Que me gusta comentar Ya sabéis Que las primeras sensaciones Las grabo Siempre Nada más subirme Es decir Aquí no hay trampa Ni cartón Luego ya paro cámaras Y vamos a probar La moto todo el día Y empezamos a hablar Luego y grabamos ¿Vale? Pero de momento Eso es lo que me está diciendo Una moto Que por otra parte Te acostumbras Muy rápido A usarla Porque El volumen Que se percibe Visual Antes de subir Desaparece En el momento Que subes La ves Esbelta Estrecha Del depósito Largo Pero bastante estrecho Manejable No sé Se percibe Bastante ligera Y ya digo Que visualmente No lo parece Te da la sensación De que subes Una moto pesada Y también Te llaman la atención Los espejos retrovisores Que están muy bajitos Se ven bien Luego los analizaremos mejor Se ven muy bien Para atrás Pero sí que están muy bajitos Al estilo Harley Tipo custom ¿No? No quieren poner Unos espejos altos Más trail Más funcionales No Quieren ser más minimalistas Respetar un poco el estilo Ya digo Cumplen Pero llama la atención De que estén muy bajitos Por otra parte Me gusta De que apenas Sobresalgan De lo que es El paramanos Porque en caso de caída Probablemente se salven ¿No? Mira Aunque ya no son Primeras sensaciones Lo he querido grabar ahora Porque hacía mucho calor No quería parar antes Una de las primeras sensaciones Que encuentras Que son muy amativas Para los que no tenemos Costumbre de utilizar Harley Según me he explicado En el concesionario Es el susto Que te pega la moto Cuando la dejas En pata lateral Primero no es fácil Localizar esta lengüeta Para sacarla Pero bueno Eso es algo Del uso Y la sensación peculiar Es que tú Dejas la moto La moto ha apoyado Tú te bajas confiado De que ha apoyado Y ha apoyado Y no va a pasar nada Pero luego La moto vence Un montón más Y parece que va a caer Te dejas un susto de narices ¿Vale? Es Una cosa muy curiosa De la moto Tiene como una doble caída Primero Cae un poquito Y luego cae más Eso parece ser Que es muy típico de Harley Pero es una primera sensación Que a mí casi me da algo Otra de las primeras sensaciones Pero que ya la sabía Es que cuando paras Por ejemplo Un semáforo La moto Desciende ¿Veis aquí? Que indica Que la moto Como los Citroën antiguos Baja Y te deja pie plano Bueno Es muy curioso Un sistema de regulación Que tú puedes A su vez Si quieres desactivar Lo desactivas Pero Está muy bien Porque En fin Vamos a ir probándola Poco a poco Los distintos usos Bueno pues En conducción deportiva La moto Responde muy Muy amablemente Es decir Es un motor Con unos bajos espectaculares El bicilíndrico A 60 grados En V Longitudinal Le dota de unos Muy buenos bajos Un régimen Muy próximo A ti Y sobre todo El tacto del gas Es muy reactivo Al puño Con lo cual Obtienes Pues lo que Lo que más te necesita ¿No? Para ir rápido Eso y un Una experiencia En pilotaje Para llevar motos De este peso Porque claro Estas motos No se termina Metiendo solas Hay que Forzarlas un poquito En el modo sport Anda una barbaridad Sobre todo La reacción al gas Es espectacular Te tira para atrás Las suspecciones Simeactivas También responden bien Fijaros que Me gusta Más de delante Que normalmente Nos quejamos De que la horquilla Hunde Que de detrás Que no me da Toda la estabilidad Que me gustaría Pero de delante Muy bien Jolín Al ser La regulación Se ve que es Muy correcta Y la calidad También lo es El tacto Del embrague Aquí Que Como vas con más tensión Se convierte Muy correcto Digo con más tensión Porque en otros usos Me ha parecido Un poquito duro Pero aquí es muy correcto La caja de cambios Va muy bien Es un uso Que me está gustando mucho Le he hecho en falta Sin duda Sin duda Un cambio Rápido Un wish shifter Porque bueno Ya que llevamos Esta potencia Pues estaría súper bien Poder Disfrutar De ese gadget Pero bueno Hay que tirar De embrague Que ya digo Que como vas con tensión Se corresponde Muy bien Ya digo Que en curvas Me gusta bien Estamos hablando De asfalto Muy regular ¿Vale? No vamos En una nacional Por decirlo así De delante Me gusta bastante Detrás No tanto No hunde O sea Es una moto Que ya digo Está muy bien Calibrada De Suspensión En modo Sport Cambia la moto Mucho En fin Da mucha confianza No es la mejor opción Entre todas Las maxi trails Para uso deportivo Pero Destaca Y destaca Para bien Me gusta bastante Con esos matices Que os he ido contando A ver Esta moto Por conducción deportiva Lo que he notado Es que tiene un motor Muy divertido Porque tiene muchísimos bajos Y eso hace que entres Muy bien A las curvas Y sobre todo Abras y salgas Como un auténtico cohete Te lo pone muy fácil En ese sentido Unido a una Suspensión Que está muy bien Calibrada Sobre todo En donde es más difícil Que es en la horquilla Delantera Es cierto Que notas Las inercias La construcción En sí De la moto El reparto De pesos En fin El comportamiento Dinámico No es el mejor Y lo único Que he notado Es que la retención De detrás No es la más óptima El pedal trasero Tienes que buscarlo Mucho Tienes que presionarlo Mucho Para que retenga Lo que normalmente No falla en ninguna moto Aquí falla Y lo que normalmente En las otras motos Es un poquito más Difícil de conseguir Que es una buena Horquilla delantera Progresiva Firme cuando tiene que serlo Más blanda Cuando tiene que serlo En función del tipo De superficie Por la que estés circulando Y el tipo de conducción Que vayas haciendo Lo consigue Y lo consigue bien Entonces No es el mejor exponente Dentro del mundo Maxi Trail Ni muchísimo menos En conducción deportiva Pero es perfectamente Válida Para hacerte Sonreír Para pasártelo bien Porque tiene muy buen motor Y porque tiene Muy buena suspensión delantera Que es donde es más difícil Obtener ese resultado Ya por carretera de montaña Sin arcén Sin carriles delimitados Le falta un pelín de agilidad Es decir El volumen No está siendo Totalmente compensado Por digamos La construcción Yo creo que Eso es inherente A una Harley No destacar Por su comportamiento dinámico Y sin duda Habrá gente fiel a la marca Que me escuchará Y dirá ¿Y qué esperas de una Harley? Pues yo no espero Ni dejo de esperar Yo lo que hago es Comparar Con otras marcas O con otros modelos De este segmento Y digo que La moto Por supuesto Va muy bien Pero si le exiges Un poquito De agilidad En carreteras Ya Muy reviradas Muy De alta montaña Pues Esa 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 característica En relación a otras La vas a notar ¿No? Eso sí Tienes que tener También Como elementos positivos Que el confort Inherente a este modelo En carreteras rotas En carreteras de montaña Se mantiene Y tú estás Pilotando la moto Sentado Y aquí Pues ganas En ese confort Porque todos los baches Y demás Aparte que las suspensiones Trabajan bastante bien Ya lo he dicho En deportiva El asiento Colabora Vamos a aprovechar Que estamos en parado Para explicaros Antes de iniciar Las subidas Por off-road Cómo cambiamos La pantalla En posición Tiene un doble Mecanismo Aquí hay un gatillo Y aquí hay una palanca Que es La que hace Que la moto Deflexe Y tire Hacia abajo ¿Vale? Es un mecanismo Manual Que tiene Cuatro posiciones A mí me parece Correcto el sistema A mí me gusta Y A través del modo Cambiamos En pulsaciones Prolongadas Hasta Que nos aparece Aquí arriba El modo Off-road ¿Vale? Es muy pequeño Los indicadores En general Son pequeños La parte izquierda Y la parte derecha Se ven bien Con la moto parada Con la moto en marcha No tanto Y sobre todo Creo que se debería De poner el fondo blanco Que se puede Con un sistema Pero no me acuerdo Cuál es No lo hace De forma automática Bueno pues La posición De pilotaje Off-road No es mala Es decir Yo le pondría alzas Pero se llega bien El peso De la moto El volumen Se percibe Las cosas como son Yo sé que tiene Muchas pruebas hechas En Circuitos De Off-road Pero Yo la nota La percibo Que no está En su medio Que no está disfrutando Y si la moto No disfruta Tú no disfrutas Eso no quiere decir Que no se puedan Hacer caminos Pistas Y demás Pero Notas que llevas Una máquina pesada Es que es pesada Ya Pero hay Motos pesadas Que no transmiten Lo mismo Depende La cantidad De off-road Que vayas a utilizar De pistas De subidas De rampas Que vayas a hacer Si vas a hacer mucha Quizá no sea tu mejor opción Si vas a hacer un uso Más esporádico Pues probablemente Sí que pueda ser Una magnífica opción Los estribos También deben de ser Un poquito más anchos Porque tú terminas Clavando un poco La suela Una moto Que se defiende Pero que no destaca En absoluto Sino No destaca para bien Desde mi punto de vista En Para mí El uso trail Es el que menos Me ha gustado La moto Sé que la han probado Mucho Hay muchos probadores De Harley De la Panamérica Que la han metido En dificultades Yo no digo Que no se pueda hacer Pero creo Que es donde menos Destaca Las inercias De la moto Se perciben mucho Eso hace Que enseguida Que el camino Se empedrega Y tira para arriba En curvas Cuesta meterla Adelante Porque no te En fin Tienes que trabajarla mucho Las suspensiones Si que me gustan Las suspensiones Es que en general Me han gustado mucho La horquilla delantera Esta regulación semiactiva Que tiene Hacen buena Creo que es muy buena Suspensión Aparte de que Se regule bien De forma semiactiva Es buena Tiene buena calidad En ese sentido El camino Se lo va tragando Muy bien Pero una cosa es eso Y otra cosa es La sensación Que te da a ti De confianza Que es lo que más Necesitas por camino Y esta Maxi Trail Es la que menos Me ha dado De todas las Maxi Trails En ese uso Porque dinámicamente A velocidad lenta Con camino muy regular Notabas que tenías Que trabajarla más Para meterla por los sitios Repito No es que no se pueda hacer Y que no veréis Pruebas espectaculares En uso of road De esta moto Pero no es Donde más destaca En viaje por autopista La moto se convierte En lo que es Que es una moto Muy confortable Una Harley De Bora Millas 100% Una moto Que da un confort Sobre seriente Perdón A nivel de asiento Y Una moto Que tiene Una posición ergonómica Bastante relajada Aunque Por alguna razón Noto alguna Vibración De más Que llega A la zona Del manillar No así A los estribos En cuanto a la Protección aerodinámica Es correcta Llevo La pantalla Original En su posición Alta Voy a velocidad Legal Máxima Más o menos En España No me genera Ningún tipo de rebufo Podéis ver La visera del casco Que no tiembla demasiado Pero si Seguramente Veréis Que me genera Bastante Viento Rebufo En la zona De los hombros En la zona De la barriga No tanto Vale Está muy controlado El tema aerodinámico Salvo Que la pantalla Para mi altura Y por la deflexión Que tiene Debería de ser Un poquito más alta Porque así Me genera un poquito De resistencia No rebufos Pero si resistencia Y eso Termina generando Tensión En el cuello Que estás luchando Contra esa resistencia Aerodinámica Y con el tiempo Con las horas Te termina Generando fatiga O incluso Algún mareo Puede llegar a darte Si son muchas horas Una vez que termines La jornada Pero bueno En general El uso De esta moto Por autovía En viaje Es una auténtica Gozada Tiene Un control de velocidad Que lo pones Y te olvidas Del puño Y por tanto Solamente puedo decir Que es muy recomendable Como me esperaba Que cumple muy bien Que solamente Le saco el matiz De que si mides Más de 1.85 Yo de ti La pediría Con la pantalla Un poquito más alta Por supuesto Cualquier calor Que desprende La moto En otros usos Como he ido contando Voy a seguir contando A lo largo del vídeo Aquí en autopista En unas condiciones Muy extremas Ahora mismo Aquí se me marcan 31 grados El reloj El indicador No existen Es decir Notas algo de calor En el asiento Quizá debería Aislarlo un poquito Con una capa Pero ese aire Caliente Muy intenso Que sí que me aparece Con la moto parada En autopista No existe Puedes viajar muy lejos Con mucho calor Que salvo un poquito En el culete Que vas a notar Algo de calor Que atraviesa Del cilindro al asiento Por la posición Por la ubicación De esos cilindros No vas a notar Nada raro Vas a poder llegar Muy lejos No vas a tener Una limitación Para viajar en verano Ese dato Tenlo en cuenta Porque es una moto Calurosa Os lo voy a ir diciendo Pero no va a limitar La posibilidad De viajar en viaje De usarla en viaje En verano Porque disipa Muy bien el aire El caliente Y no te afecta A las piernas Que es lo más importante Ni a los pies En viaje por autopista Si quieres esta moto Para viajar Es la faceta Que mejor lo hace Desde mi punto de vista Porque en general Todo son cosas buenas Primero la suavidad mecánica Que se va percibiendo Salvo algo que me llega De vibración en el puño derecho Solo en el derecho Y no sé por qué Que se me ha dormido la mano Puede ser que tenía O la mochila Cortándome alguna arteria O algo Pero he notado alguna vibración Así que no hacerle mucho caso a esto En principio Salvo que lo escuchéis más Es una mecánica muy suave Sobre todo La moto es muy confortable Tremendamente confortable He pasado mucho tiempo Y ya puedo decir eso De que el asiento Que es confortable al principio En este caso Se mantiene confortable Con el tiempo Con las horas Estando encima de él Es buenísimo Creo que le ha quitado El primer puesto Al de la Triumph Tiger 1200 Que probé hace pocas semanas Y esto es un auténtico trono Muy cómodo Muy cómodo Muy cómodo La posición ergonómica Es buenísima Y la protección aerodinámica De la pantalla Que tiene un mecanismo De cuatro posiciones Es buena Salvo Si eres más o menos Como yo de alto O un poquito más Porque la pantalla flexa Porque el mecanismo No es demasiado duro Entonces la altura Que aparentemente tiene La va perdiendo Y ofrece una resistencia Importante La parte alta Del casco Que te termina generando Algo de tensión En el cuello De vencerla ¿Vale? Esto simplemente Sacando la pantalla Original Que hay un poquito Más alta Que además queda muy chula Porque no la ensanchan Y por tanto No se carga la estética De la moto Queda muy chula Sería suficiente Y ya te digo Sobre todo Si pasas de un 80 Para arriba Si no Con esta Más que sobra El problema Del calor Que tiene esta moto Y que he ido hablando En distintos usos En viaje Desaparece Porque la ventilación Es suficiente Notas algo De calor En el asiento Se ve que Necesitaría un poquito Más de aislante Ponerle alguna Capa anticalórica Al asiento Pero en general Ya digo Que es una moto Con la que apetece ¡Fua! Tipo los americanos Tirar millas En el coast to coast Tiene ese espíritu Muy claramente Implementado Si te gusta Una maquita Para viajar mucho Por autopista O para hacer Grandes distancias Por España Por Europa Yo esta sería Una de las mejores Opciones que se me ocurren Todas lo terminarían Cumpliendo bien Pero esta creo que Estaría en el podio Para hacerlo A ver En cuanto a lo que más Me ha gustado de esta moto Ha sido Lo primero es algo Muy personal Que es que a mi Me encantan las motos Con personalidad Y esta lo tiene Ya de entrada Me gusta Y no solamente Por su diseño Sino por su configuración Por su espíritu Digamos Tragamillas Harley Americana También el diseño Me gusta Creo que es un diseño Que no enamora Cuando lo ves Pero conforme más tiempo Lo ves Más te gusta Pero sobre todo Es un diseño Muy rectilíneo Tanto en los ángulos Que tiene Las distintas componentes De la moto Como el propio faro Que es lo más raro De la moto Que no creo Que pase de moda Es muy ecléctico No creo que pase de moda Y eso Creo que la gente Que se compra esta moto Es para durarle Muchos años Y le pueden venir Muy bien Por tanto La personalidad Es una de las cosas Que más me gustan Pero por supuesto Por encima de eso Y eso ya no es tan Subjetivo como el otro Es el confort La moto es Súper confortable En todos los usos Porque el asiento Es muy confortable Porque la ergonomía Es muy confortable Porque te hace sentirte Bastante bien En la moto Muy pronto Porque no te cansa No solamente La parte del asiento Sino la posición corporal No te cansa Te invita a viajar mucho Te invita a estar Cómodo encima de la moto Y eso va unido A otra cosa Que me ha gustado mucho Que son las suspensiones Semiactivas Fundamentalmente La suspensión delantera En cambio Tiene una ventaja Bastante buena Y es que entrando en el menú Tiene algo muy genuino Y es que puedes seleccionar En moto Un diagnóstico Es decir Puedes hacer que te haga Un diagnóstico Y cualquier fallo Que pueda tener la moto Lo puedes determinar tú Hay un listado de historias Aquí no está sacando Ningún fallo En el manual viene La significación De cualquier De estas siglas De aquí Lo que significa Y esto a veces Viene muy bien Porque otras motos Que tienen tanta electrónica Como esta Pues te dan un error Incluso que te dicen Que pares la moto Y a lo mejor Es un sensor A lo mejor no casi seguro Son sensores De presión de neumáticos De ABS Etcétera Que están mal los sensores Porque tú luego ves Por ejemplo Que la moto frena Interviniendo la ABS O ves que los neumáticos Están bien hinchados Porque vas a la gasolinera Y lo compruebas Y prácticamente Se te estropea El viaje por una tontería Y aquí puedes ver La importancia De ese supuesto aviso De qué tipo de sensor es Y tú decides O si continúas o no La mano En cuanto a lo que menos Me ha gustado de la moto Hay algunas cosas La primera Es una moto calurosa Es una moto calurosa Porque tiene Este cilindro de aquí El de detrás Muy próximo al asiento Y transmite algo de calor Eso se podía subsanar Con algún tipo de plancha Anticalórica Y tampoco es tan grave Pero está ahí Lo vas a notar Me recuerda un poco A lo que le pasaba A la KTM 1290 Super Adventure Sobre todo A la versión anterior A la 20 Que le ocurría bastante Y el motor Genera bastante calor De aire De aire Para su refrigeración Mucho calor Pero que se disipa Muy rápido Cuando avanza Cuando pasas De 20 km por hora Automáticamente Ese aire desaparece Ese calor Se minimiza mucho Y por lo tanto Quiero decir Las dos cosas Para que queden claras No se puede ocultar El calor que hace esta moto Pero es un problema De que cuando empiezas Circular desaparece Eso también tienes que Tenerlo en cuenta Depende también Del uso que le vayas a dar Para una ciudad calurosa Congestionada De tráfico Yo no me compraría Esta moto Ni de broma Porque ahí va a sufrir mucho Y tú vas a sufrir muchísimo Pero para un clima más cálido O para una ciudad A lo mejor más calurosa Pero que puedes Subirte a la moto Y enseguida circular A una velocidad Moderada o alta No vas a tener Graves problemas con eso Más que vas a notar Un poquito de calor En la zona del asiento Por el tema del cilindro Que está demasiado cerca Y le faltaría un poquito más De aislante Eso es lo que menos me ha gustado Y luego hay otra serie De detalles Como por ejemplo El tacto del freno trasero Que es algo Que normalmente responde bien Pues en esta moto A mí habría que regularlo mejor Pero me ha parecido Que hay que buscarlo Hay que presionarlo mucho Para que obtenga una retención Es raro Porque el delantero Que es más complicado Y se usa más Para frenar Va muy bien Funciona muy bien Luego hay pequeños Matices Que no me han gustado Por ejemplo Pues la protección anécnica Ya le he hablado De que es mejorable Con un poquito más de alta Pero sobre todo El tema del intermitente Está muy escondido Y la pantalla Me parece que Tiene unos Una información Muy completa Pero Le falta visibilidad Es decir Debería de ponerlo Con luz de día Quizá En el fondo blanco Porque sobre todo Los menús Que están a los lados Quedan un poquito Poco visibles Cuesta verlos Al menos en parado No hay problema Pero en marcha Te cuesta mucho Ver lo que ves Y sobre todo Los iconos Por ejemplo La marcha en Granada Por ejemplo El mapa que llevas puesto Son muy pequeños Entonces tienes que afinar La vista Para saber Qué es lo que te está indicando ¿Vale? En ciudades Cuando más se nota Porque recurres más a ellos Lo áspero que puede ser La caja de cambios Repito No es una caja de cambios Mala Ni muchísimo menos Es dura Es Vamos Es No sé cómo decirlo ¿No? Es áspera Pero No da ningún fallo Y entra todo a la primera Notas Claramente Calor Es decir Hoy es un día Especialmente caluroso ¿Vale? Hoy Pondría en cuarentena Cualquier cosa que dé El calor No estamos en verano todavía Pero estamos en plena hora Del calor Mientras grabo este vídeo Pero es un calor Muy intenso Que sale de los cilindros Pero que en el momento Que circula la moto Se va Ahora En parado Es brutal Si vas a hacer una ciudad ¿Ves? En el momento Coges un poquitito De velocidad En casco urbano Desaparece Pero yo ya estoy Temblando por este semáforo Porque automáticamente Sale muchísimo calor De los cilindros Sobre todo por el lado derecho Pero Otras cosas Muy importantes Para decir en ciudad Creo que es Que los espejos retrovisores Que están Muy bajitos Han querido mantener El espíritu Harley En ese sentido De la ubicación De Muy minimalistas Muy bajitos Muy simples Se ve muy bien Quizá porque Tiene un ángulo Hacia adelante Y hace que La visión Sea muy buena Hacia atrás Y otro Handicap Que tiene En uso urbano Por eso Del tacto áspero De la caja de cambios Que se nota más En casco urbano Por eso De la maneta De embrague Bastante dureta Que en casco urbano Lo vas a penalizar más La tontería Del acceso A los intermitentes A las luces direccionales Está muy Muy escondido Es un botón Que además Apenas tiene Relieve En relación al resto De los que tiene La piña izquierda Y bueno También en casco urbano Lo notas más Que eso sería Muy mejorable ¿Recomendaría Esta moto? Pues depende Depende porque Es difícil Recomendar una moto Que se mueve En este segmento Y en este precio Por donde se mueven Motos como la 1250GS De BMW Como la Tiger 1209 GT Pro O como la KTM 1290 Super Adventure S Con la misma configuración De ruedas De suspensiones Salvo la GS Que tiene Telelever Es difícil Es difícil Difícil además Porque es una moto Que tiene una red De concesionarios Menos extendida Y es una moto Que pretende Y ser Y creo que lo es Una moto de exploración De aventura Y difícil Porque sus mantenimientos Son bastante Poco espaciados Y eso Unido a su cilindrada Y al caché de la marca Me da a mí Que va a ser Una moto Cara De mantener Pero digo Que depende Porque A mí Personalmente Me encantan Las motos Con personalidad Y esta moto La tiene Y mucha No solamente En su imagen Que además Insisto en repetir Que es una moto Que cada vez Te gusta más Mirándola Y creo que no Pasará de moda Así lo digo Como en el tacto De sus De sus mandos Y en el su uso Es una moto Con mucha personalidad Y eso creo Que la hace Una moto Recomendable Para esas personas Que busquen Ese espíritu Americano Code to coast Es decir De ir de punta a punta De un país De una zona Muy grande Disfrutar Con independencia Del destino Que busques Sea más urbano Sea en el monte En el que creo Que ha de predominar Para ese usuario Que va a disfrutar Con ella Un uso más Asfáltico Y todo ese conjunto De sensaciones De moto Viajera De moto Que te puede enamorar De una personalidad Muy marcada Y muy propia Y muy distinta De una calidad De producto importante Porque es una marca Tope A nivel internacional Puede hacer lo más importante Y es que te haga sentir feliz Y en definitiva De eso se trata De que te sientas feliz Por tanto Pese a que sea una moto Que aparentemente No destaque en nada En relación a otras Puede ser Perfectamente recomendable Y por eso he dicho Que depende Porque esto se trata De ser feliz Y de disfrutar Con tu moto Encima y debajo de ella Porque la moto Es una cultura especial Y esta moto Te lo puede hacer Si sabes exactamente Lo que compras Y si buscas Lo que debes buscar En esta moto Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Un vídeo que no voy a olvidar Porque es la primera vez Que pruebo A fondo Que disfruto El tiempo que he necesitado De una Harley Davidson En este caso Masy Trail Que es lo mío Panamérica Muy espectacular Con mucha personalidad En fin Un vídeo Creo que ha sido distinto He contado cosas Distintas De una moto distinta Si os ha gustado Como siempre digo Un like Para que le llegue a más gente Y si no lo estáis Y queréis Podéis suscribiros Porque es gratis Y anima Mucho Un saludo Y nos vemos dentro de Dos viernes Chao